Muy buenos días amigos, bienvenidos a Autoestereo, es un placer como siempre estar con ustedes, vamos hoy platicar sobre el nuevo Fiat Argo, sobre vehículos híbridos, sobre vehículos ultra caros, quién los compras y también un poquito sobre la relación de los periodistas, las marcas de autos y los lovers y haters de redes sociales. ¡Iniciamos! La información que sabes de automóviles y la que bebes y quieres saber, es el momento de subir el volumen a tu Autoestereo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestereo, un programa a toda marcha. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer como siempre estar con ustedes y también saludar a mis queridos amigos Alonso Maldonado. ¿Cómo estás Alonso? Buenos días. Muy bien Sergio, ¿y tú? Buenos días. También muy bien, muchas gracias Luisillas, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, como debe de ser. Sabadito. Exacto, como debe de ser. Muy bien amigo. Y tuvimos ya la sentencia de Joao Malek y pues paga tres millones de presos y sale en libertad. No creo que fuera eso lo que esperaba la familia de las víctimas, pero bueno, esa cosa no es lo que espera uno y lo que espera otro, es lo que es. Y pues ahí está el resultado. Luis, tú que estuviste muy involucrado en el proceso, ¿cuál es tu sentimiento en este momento? Mira, en lo personal yo creo que mi sentimiento es, yo hice lo que tenía que hacer, este, hice un peritaje, un cálculo y se determinó la velocidad de circulación a través de eso. ¿Cuál era? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Saben? 188 kilómetros por hora, la velocidad de circulación. Ok. Sí, este, y para quienes, o sea, yo, todo el tema de la impartición de justicia obviamente está fuera de mis manos, yo hice lo que tenía que hacer. A mí en lo particular se me hace una broma, este, de muy mal gusto, que, pues, el, el tomar una decisión equivocada que cuesta la vida de dos personas, cueste tres millones de pesos. Eso es mi única opinión. Yo también. Totalmente de acuerdo. Sí, es lo que te decía, yo también creo que el mensaje que se manda es, haz lo que quieras, mientras tengas dinero, puedes salir libre, ¿no? O sea, incluso matar personas, ¿no? ¿Mande? O pagar muy poquita sentencia, porque, digo, libre, finalmente él estuvo como año y medio en la cárcel. Sí, 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 y que tuvo mucho que ver el tema de la pandemia, que retrasó el proceso, que, bueno, eso es independiente, pues, pero, pero qué triste el mensaje que se manda de, pues, no pasa nada, o sea, lo cubre tu seguro, mataste a dos personas por tu responsabilidad y, y listo, o sea, ¿cuál es el problema? Y eso es un mensaje muy triste, porque nos deja, si de por sí, yo creo que todos nos sentimos en un, en un estado de indefensa, ¿no? Donde la justicia no se aplica, pues, creo que este, esto, este mensaje reafirma el, pues, no, no se aplica. Totalmente de acuerdo. Pero, bueno, ni modo, ya está, no nos cabe a nosotros, no somos jueces, como opinión pública ya dimos nuestro punto de vista, y ahora vamos al siguiente punto de vista, ya sobre autos, no sobre justicia, obviamente. Esta semana Fiat hizo el lanzamiento del hatchback subcompacto Argo en México. Este coche está hecho en Brasil, viene con cinco versiones, dos motores, el básico, un cuatro cilindros, 1.3 litros de aspiración natural, ambos son de aspiración natural. El primero tiene 97 caballos de fuerza y 98 libras-pie de torque, el segundo tiene 128 caballos de fuerza, tiene 1.8 litros, las cajas pueden ser manual de cinco, y en el más equipado, que se llama Argo HGT, va con una automática de seis velocidades, una automática bastante buena, que es de I-SIM, la misma que se usaba en el 580, una caja fiable, cómoda, más que rápida, y tanta. Yo manejé el coche en el lanzamiento el lunes pasado de Guadalajara, Puerto Vallarta, y los precios que se sitúan entre 250 y 356 mil pesos, me parecen demasiado elevados para lo que ofrece el coche. Todas las versiones tienen solo dos bolsas de aire sin control de estabilidad, excepto la más equipada, que tiene cuatro bolsas, y ya tiene control de estabilidad. Ahora, el detalle es que esa versión cuesta 356 mil pesos, y por ese precio encuentras cosas mucho más interesantes en el mercado mexicano. Por ejemplo, si le pones 10 mil pesos más, puedes comprar un Seat León, que ya tiene un motor turbo de 125 caballos, y son tres caballos menos que el largo, pero es turbo. Tiene más espacio, tiene mejores acabados, está en otro segmento, es un coche de otra categoría. Puedes también comprar un Suzuki Swift Sport, y te vas a dar un poquito de dinero. Puedes comprar un Versa Platinum, si lo que estás buscando es seguridad. Sí, o sea, hay muchas opciones. El Swift Sport cuesta 340 mil pesos, es decir, 16 mil pesos menos que el largo. Y está dentro del mismo segmento, y también tiene un motor turbo, y si quieres en la versión con caja automática, digamos, para quedar en igualdad de condiciones, te va a costar mil pesos menos que el largo. Entonces, pero es un coche ya con 138 caballos turbo, un manejo mucho más interesante, seis bolsas de aire, control de estabilidad, etc. Por lo que, en mi opinión, el largo llega muy poco competitivo. Aloso, tú también viste el coche. Sí, yo no lo pude manejar, porque yo no hice el recorrido hacia Vallarta, pero sí lo pude ver todo. El coche yo creo que, o sea, si esto fuera un concurso de belleza, pues le va muy bien, ¿no? O sea, es bonito, es atractivo, los colores aparte son atractivos, ¿no? O sea, un rojo muy vibrante, un azul muy vibrante en algunas versiones, y se ve muy bien. O sea, incluso en la versión más equipada, lo platicábamos, el interior se ve bien. O sea, se ve dentro de lo que cabe bien, pero sí, o sea, por precio, pues difícilmente es recomendable por encima de los demás que ojo. No quiere decir que el coche sea malo porque falla, porque, o sea, no. El tema es, a ver, tu dinero lo puedes poner en estas tres canastas. Esta canasta te da más, esta canasta te da menos. Esta, pues, está muy bonita, pero mira, le falta todo esto. Entonces, pues, ¿dónde quieres poner tu dinero? Pues en la que te dé más, ¿no? O sea, yo creo que si las empresas no son hermanas de la caridad, pues uno menos, ¿no? Entonces, como que comparar algo que no te da tanto por tu dinero, pues, pues no está bien. Es la relación valor-precio, muy, muy pobre, pues. Claro, como dice Sergio, te compras por poco dinero más un coche de un segmento superior muy bueno, por dinero menos, coches del mismo segmento muy buenos, y, pues, por. Y antes de que nos vayamos, nada más para cerrar con un comentario de mi parte, el comentario, este, simpático y ardido. Qué bueno que el señor Miguel Ceballos los invitó a conocer el largo. El largo. Ah, ok. Yo no lo manejé, ¿eh? Sí, creo que... ¿Sería si se subió? Yo te invito, Luis, a que vayas a un distribuidor Fiat y te sientes en el largo. Vamos ahorita a un puertaluzo. Sí, pero antes les quiero comentar que tenemos información importante porque en una nueva muestra de trabajo artesanal y de innovación, Mazda México ha incorporado un exclusivo color polimetal grey a la amplia gama de tonos exteriores de sus vehículos. Dicho color representa un importante desafío para Mazda a nivel mundial con un método ancestral que replica la técnica de pintura de los mejores artesanos de Japón, los maestros Takumi. Con una importante combinación con lo último en tecnología para dar vida a este color lleno de profundidad y un brillo excepcional. Será a partir del próximo lunes 9 de noviembre cuando los vehículos más destacados de la familia Mazda podrán ser configurados, accesorizados y apartados en línea para dejar en claro que dicho color y todo aquello que lo rodea no es para todos, es para ti. Ponle color al camino con Mazda Polimetal Grey. Muy bien, ahora sí, vamos a un corte comercial. Sí, nuestro teléfono 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con Mazda aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Fíjense que con ese tema del largo, del ardo, puse un... Utilicé mi video, manejé el coche y mi opinión del coche es la que di en el primer bloque. O sea, es un coche que llega con muy mal valor precio. Es muy difícil para FSA controlar los costos. Necesitan trabajar urgentemente en eso. Ellos lo saben. Y cuando una empresa vive esa circunstancia, el cambio es lento. Va a haber. Ahí está FSA, pero es lento el cambio. Y creo que va a haber por el tema de FSA en función de que siendo más grande ambas, la tendencia es que ahorres en costos. Pero FSA tampoco es conocida por un bajo costo de producción. Al contrario, te da mucha calidad en sus productos, sobre todo en acabados, tecnología, pero no costo de producción. Y el ardo es ese. O sea, tiene ese problema de es caro. ¿Es un mal coche? No. Pero yo creo que es un coche que aún si costara, vamos a imaginar lo siguiente. Amaneció don Fiat muy buena onda y dijo, pues sabes qué, ya se acerca Navidad, le va a dar un regalo. El nuevo Fiat va a costar 50 mil pesos menos. Entonces vamos a imaginar que el ardo costara la versión más equipada 306 mil pesos. Aún así estás hablando de un motor de aspiración natural que tiene 1.8 litros y que tiene 128 cabales de fuerza. Ese coche, comparado por ejemplo a un Swiss Booster Jet automático, que cuesta 313, seguiría siendo un mal negocio. Con 50 mil pesos menos. Porque por 6 mil pesos más comprarías un Swiss Booster Jet Turbo con 6 bolsas, con control de estabilidad. Ya puedes comprar un Onix, ya puedes comprar un Versa, pero puedes decir que quieres un Hatchback. Te puedes comprar un Jetta. Te puedes comprar un Jetta, puedes comprar un Maza 6, etc. Pero no cuesta 306, cuesta 356. Don Fiat no está tan en buen plan como mencionaba. Entonces obviamente tú pones algo de eso. Y hay mucha gente que se quiere enojar. Tengo un seguidor en Facebook que creo que es vendedor de Chrysler en Veracruz o de FCA en Veracruz. Todavía el hábito de decir grupo Chrysler es vendedor de FCA en Veracruz. Estaba enojanísimo. No, es el que tiene más torque en su segmento. Pues sí, pero también a veces no es solo el número, es lo que se siente. Y la sensación del coche, mira, el coche es cómodo como todo Fiat. Se siente sólido, no tiene ruidos interiores, los acabados mejoraron y es muy bonito. Creo que es el más bonito de su categoría. Pero estéticamente, como decía Alonso, creo que es el único. Y ahí entra el tema de, a ver, ¿para quién nosotros finalmente escribimos, hacemos videos, hacemos reseñas? Yo pienso que lo debes hacer para la gente. O sea, decir lo que piensas de un coche esté bien o esté mal. Pero cuando tú dices está mal, se enoja la marca, se enojan los distribuidores, se enoja todo el mundo y se da un escándalo. Y se enojan los que querían comprar uno. Y se enoja de todo. Y cuando dices está bien, ah, no, es que te pagaron. Ajá. Eres un vendido. O sea, ¿cuántas veces no nos han dicho vendido? A ver, si estamos aquí es porque nos gustan los coches, ¿no? Entonces, que manejas un coche y te guste, te hacen vendido en automático. ¿Y cuál es la visión de usted de ese tema? Luis. No, pues es, para mí la verdad. No, ahí voy, ahí voy. Para mí eso está cómico, ¿no? Porque mucha gente puede decir, sí, pues es que vendidos o todo lo contrario, ¿no? Cuando criticas un auto de la marca que ellos adquieren o que ellos tienen inclusive, a veces es peor. Es peor el hate de, es que criticó mi auto. No, estás mal, no sabes de autos. Nunca has manejado una versión como la que yo tengo. Bla, 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 bla. Es correcto. Entonces, ya, ahora sí, aunque me da risa, cualquiera de los dos extremos, los dos casos, este, ya no sé qué es más curioso. O si, si el hate porque criticas a la marca o al auto que les gusta o que ellos adoran o quieren, etcétera. O, este, el hate porque eres un vendido, porque hablaste bien de tal o cual producto, tal o cual marca. Yo creo que, sí, digo, obviamente lo ideal sería que todo el mundo tuviéramos el criterio para entender las cosas como son. Yo comparto el punto de Sergio decir, entiendo que una marca se enoje. A ver, es como, aparte también es un tema de ego. Por ahí el otro día escuchaba el que si te molesta que te corrijan en algo, es porque también tu ego, qué onda, ¿no? O sea, cualquiera podemos cometer errores. Claro. Y una marca, tal vez no es que sea un error, simplemente es que no pueden ofrecerlo mejor. O sea, para ganar dinero no lo pueden, no pueden darte más. Entonces, aceptas esa parte y dices, pues sí. Yo, por ejemplo, cuando platico con algunos asesores, siempre, siempre digo, es mejor ser honesto. O sea, y mejor decir, mira, sí, no es, por ejemplo, esta versión, pues cuesta tanto, no traes más que cuatro bolsas. Pero mira, te puedo dar, por ejemplo, los siete años de garantía en tren motriz. Puedo dar, pues algunas otras cosas que tal vez para alguien es más importante, ¿no? Y ese va a ser tu cliente. Y es ser honesto y es, incluso yo creo que la persona a la que le encanta el coche, si le dices, mira, no vas a tener todo esto, pero sí te doy todo esto, a lo mejor hasta termina más feliz con su compra porque ya sabe el tipo de coche que tiene. Pero es muy difícil que de repente los ERP, y en general la gente de las marcas, vendedores, gerentes y todo, lo entiendan porque vivimos en una sociedad en la que si no eres perfecto, pues no estás bien, ¿no? Y creemos que somos perfectos, incluso sabiendo que no lo somos, ¿no? Pero no lo queremos aceptar, no queremos aceptar esas áreas de oportunidad. Y es difícil en nuestra posición porque también, bueno, no es difícil, lo que nos hace de repente complicado es, hacemos los videos obviamente para la gente y porque nos gusta y todo, pero por otro lado, cuando la marca se enoja y no le gusta, y ya lo hemos vivido aquí, creo que todos, que se alejan, ¿no? Pues también tú te sientes mal, ¿no? Porque dices, bueno, pues qué mal que no supieron entender. Y fíjate, Sergio y Luis y amigos que nos escuchan, ayer me estaba acordando de una marca en especial, que no voy a decir los nombres, pero viene de Europa, en la que no le gustó que yo dijera que su motor turbo 1.0 no me parecía un buen motor. O sea, no le gustó que me volvieron a mandar el coche para que lo volviera a manejar y volviera a reafirmar mi punto de vista. Ya con la segunda vez, pues le entendí un poquito, o me acostumbré más bien al motor y dije, pues ya no lo siento tan mal, pero yo ya me acostumbré a cómo reacciona ese motor. Pero nunca me dijeron, oye, qué padre lo que dijiste de la camioneta tal, que te parece muy buena. Oye, qué padre que estás recomendando mi coche este, porque es una muy buena relación valor-precio. O sea, sí tengo ojos para lo que no me gusta, lo que dices que no me gusta, pero no veo cuando le echas porras a mis otros productos. Entonces también ahí es una onda selectiva con la que nosotros tenemos que vivir y tenemos que también jugar con esa parte, ¿no? O entender esa parte de repente de los RPS. Entonces, es complicado porque, como dices, con todos quedas mal, ¿no? Si te gustó algo, está mal. Si no te gustó, también está mal. Pero pues finalmente así es la chamba y ojalá el criterio de las personas diera para entender que es simplemente una opinión. Y si no te gusta mi opinión, pues está bien, no está mal. Ve y busca una opinión de alguien que sí te guste y listo, ¿no? Sí, así es. Y me parece muy bien ese tema que mencionas de cuando haces la crítica, te caen como si fueran jueces, te caerían con todo el peso de la ley, ¿no? Pero nunca, no se acuerdan para decir, oye, qué padre. Sí hay los que sí lo hacen, ¿no? Pero son muy raros. El que, oye, qué padre, tú reseñas de tal coche, ¿no? En general es eso, es simplemente una opinión. Ahora, somos espacios, aquí en Autostereo, en nuestras redes sociales, en todos lados, todos los medios de comunicación son espacios que viven de la venta de espacios publicitarios. Y vendemos espacios publicitarios en nuestros medios, sí. No es lo mismo vender un espacio publicitario que vender nuestra opinión. No es completamente diferente. Aquí en Autostereo tenemos patrocinadores, pero eso no significa que no vamos a criticar productos de ese patrocinador. Si nos parece mal y cuando nos parece mal, lo decimos. Cuando nos parece bien, también. Se dice y no pasa nada. Y no pasa nada, así es. Así lo diría de hacer. Sí, nuestro teléfono, 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Autostereo. Muy bien, amigos. Estamos de regreso aquí en Autostereo. Y ahorita estamos en un corte comercial. Alonso hizo una observación sobre el set León Básico. Ya no hay la versión de 125 caballos. ¿Qué era la versión a la que yo me refería? Que dejaba muy mal parado al Fiat Argo. Sin embargo, el que sí está a la venta es una versión que le deja aún más mal parado al Argo. Porque es el de 150 caballos por los mismos 366 mil pesos que mencionaba antes. Y eso hace que muchos todavía se enojen. Muchos usan el argumento. A ver, no puedes comprar al Argo con el León porque es otro segmento. Ok, entonces, lo que me están diciendo es, si yo tengo 366 mil pesos para comprar un coche, solo puedo mirar a largo. No puedo mirar a otro coche. O sea, no puedo decir, ay, voy a comprar mejor el León. No, 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 no compares, no se compara. O sea, ¿según quién? Es otro segmento, sí, es otro segmento, pero te hace ver peor. O sea, ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Porque estás obteniendo un coche tan superior en tantas cosas que es hasta otro segmento por una diferencia de 10 mil pesos. Que es una diferencia inferior a 4% del valor del Argo o algo así. Entonces, es un problema serio ese de los enojos. Sí, y luego, por ejemplo, el tema de las comparaciones, como dices, a mí traemos mucho en mente, por ejemplo, el tema de Erpia. O sea, Ertiga, BRB, todo el mundo, es que es mejor Rifter. A ver, o sea, sí, pero la diferencia en precio y la diferencia en segmento también existe. O sea, ahí es un segmento diferente cuya diferencia son 50 mil pesos, ¿no? Y es un concepto diferente por el propio origen de cada vehículo. Si tú tienes esos 50 mil pesos de diferencia, no te importa el que solo sea manual, el que derive de un vehículo comercial y todo, pues está bien. Pero entonces no es mejor. Es como si nosotros ahorita dijéramos, oye, es que el León es mejor coche que un Spark. Pues en lugar del Spark, cómprate un León. Sí, si tienes la diferencia en precio, pues ve y cómprate en León, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre que hablemos de un Spark, por ejemplo, tengamos que decir, oye, no, mejor ve y cómprate en León. Algo así pasa en el segmento de los monovolúmenes como Ertiga y eso que mucha gente no entiende que son productos de acceso, son productos básicos con capacidad de mover a siete personas. Oye, es que le falta potencia, le falta seguridad, le falta equipo. Sí, esas se llaman minivan, Toyota Siena, Chrysler Pacifica, etcétera. Y te cuestan el doble. Exacto, te cuestan el doble o hasta el triple, ¿no? Entonces hay que entender esa parte. Se pueden comparar de diferentes formas, pero siempre hay que buscar que sea lo más similar posible. Por ejemplo, obviamente en configuración de coche y en precios, ¿no? O sea, ya que si pertenece a un segmento superior, como en el caso de Argo y León, pues queda muy mal parado Argo, ¿no? Pero cuando ya dices, oye, pues es que es brincarte de un Spark a un León, pues ahí no tiene sentido. Los dos son hatchback, sí, los dos son hatchback. Son dos segmentos totalmente diferentes, dos precios totalmente diferentes y ahí no cabe una comparación. Pero cuando es un segmento tan cercano como el de Argo y León, con un precio prácticamente igual, pues sí cabe la comparación, aunque deje muy mal parado a uno frente al otro. Mira, entiendo que alguien ahorita nos puede escuchar o escuchó a Alonso y diga, a ver, entonces ¿se vale o no se vale ir a segmentos diferentes? Porque están diciendo que en el caso de León es un segmento diferente y se vale. En el caso de Ertega y de Rifter no se vale. Mira, intento poner las cosas de una manera un poco distinta para ver si me explico. En el caso de Ertega BRB y Rifter, Rifter es, como decía Alonso, un producto que no se compara. No se compara porque, también lo que le dijo Alonso, está derivado de una van de carga. Entonces, la sensación de manejo es de un camioncito. No hay versión automática, es un motor diésel, un motor chiquito. El manejo es rarito. A mí me encanta, ¿eh? O sea, se ve bien y no se maneja nada mal dentro de su estilo. Pero es, fuera de eso, lo único que tiene en común es, caben siete personas. Entonces, por eso hacemos la, el hincapié ahí en el tema de, no se compara, porque solo tiene un punto en común, ni siquiera el precio es similar, ¿no? Si costara lo mismo, como el, o la diferencia fuera tan pequeña, como en el caso de León y Argo, sería válida. Ah, pues la Rifter cuesta $3.50, ¿no? Y la Ertega también, la XL7 también, ¿no? O por ahí. Y dice, ok, pero esa Rifter es la de cinco pasajeros. Entonces, pasa a ser aún más distinta de la, de la Ertega o de la BRB o de la misma Avanza, de lo que ya es la versión de siete pasajeros. Entonces, ese es el tema. Cuando la base para comparar los coches, en principio, es el tipo de auto, si es pick-up, si es monovolumen, si es eso, etcétera. El segundo es el tamaño. Pero hay un tercer factor, que es el precio. Y para la mayoría de la gente es el más importante. Para la mayoría de la gente, en países como el nuestro, en América Latina, el precio es el más importante, ¿no? También es muy importante en el primer mundo, pero es más importante aquí. Y cuando tú dices, me cuesta mucho trabajo conseguir $350,000, y yo pienso que es lo mejor que puedo comprar en esa categoría, la primera pregunta es, ¿qué tipo de coche quieres? Es que necesito para siete personas. La mejor va a ser Ertega. Es que me gusta un hatchback, porque para mí, con mi hija, la universidad, ¿está un León o está un Swift Sport? No, pero no quiero que sea tan potente. Bueno, está un Ibiza, está un Swiss Booster Jet, un Mazda 2, una CX-3, etcétera. Ah, no, quiero una camioneta. Ahí está T-Cross, ahí está Narona, las versiones bases de esa, la Tracker, es una excelente opción también. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, ahí vas viendo cuáles son las opciones. Entonces, ese segmento, y el problema de tecnología es que en ninguno de los segmentos en los que está, va a ser apuntado por los medios de comunicación como la mejor opción. Y ahí hay que hacer una anotación, por los medios de comunicación serios, o sea, o que sí decimos lo que pensamos, porque seguramente encontraremos ahí opiniones de que... Hay mucho alabador. Sí, yo ya vi uno de que no manchen, felicidades. O sea, sí, felicidades porque hay un nuevo producto que, bueno, traerán nuevos clientes tal vez. Pero bueno, era como, gracias de verdad por traer este producto, porque no manches, de verdad. Para cambiar el mercado. Exacto. Y digo, ahí, ahí, habemos de todo, ¿no? Se va a cambiar el país más que la 4T. Ándale. Sí, sí, sí. Y está bien, digo, cada quien... Bueno, no está bien, de hecho, pero bueno. No, 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 está muy mal. Es una burla de hacer la lucha por conseguir publicidad. Exacto. Es lo que finalmente termina siendo. Pero pues cada quien hace las cosas de la manera que le parece más interesante. Y a lo mejor lo ganan y ganan más que nosotros, ¿eh? Pero bueno. Ah, no lo dudo. Sí, 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 no lo dudo ni tantito. De hecho, algunos no lo dudo, otros sé que ganan más que nosotros. Claro. Porque se dedican a eso, a vender publicidad, más que a dar una reseña, digamos, honesta de lo que manejan, de lo que prueban. Solamente venta de publicidad. Es correcto. Pero bueno, vamos a un corte, Alonso. Sí, nuestro teléfono 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial, amigos, y ahorita regresamos con más aquí en AutoEstéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en AutoEstéreo. Y estábamos platicando sobre la oferta de vehículos híbridos en México y en el mundo en general. O sea, básicamente los tres híbridos que están a la venta en el mundo son los híbridos tradicionales, como el Prius, que tienes un motor chiquito de gasolina, un motor también chiquito eléctrico, que no necesitas enchufarlo en tu casa, a la corriente eléctrica, que la batería se nutre de la regeneración de los frenos, de la inercia del camino en algunos casos, etc. En fin, cuando no estás precisando el acelerador, en general, se está generando energía para las baterías. Luego están los híbridos plug-in, que al igual que los otros, tienen un motor eléctrico, un motor de gasolina, sin embargo, en ese caso sí se necesita conectar a la corriente eléctrica. Eso me parece, si lo que buscas es, digamos, un coche eléctrico hoy que sea realmente funcional, esa me parece la mejor solución. Ahora, nada más una aclaración, los plug-in no se necesita conectarlos, simplemente si lo conectas, recargas más rápido la batería, recargas, y es una batería más grande, y usas todavía menos gasolina para mover el auto. Es correcto, pero iba a llegar allá con el complemento. O sea, me parece la mejor solución si quieres un coche eléctrico, porque lo puedes usar como un coche eléctrico. Llegas en tu casa y lo conectas al enchufe, de preferencia por lo menos 220, y puedes usar, digamos, solo el motor eléctrico, usar el coche en modo eléctrico para ir a tu chamba y volver y eso. Pero el día que tengas una desviación en el camino mayor, que quieras ir a visitar a tus amigos, a tu suegro, o al estadio saliendo de la chamba y eso, y la batería no sería suficiente, pues ahí está el motor de gasolina, te lleva y listo. Entonces, tienes realmente el beneficio de los dos tipos de propulsión. Y está también el mild hybrid, que es más un coche de gasolina que un coche híbrido realmente. El motor híbrido está ahí, o el motor eléctrico, perdón, es muy chiquito, y está ahí más por razones de mercadotecnia que de ingeniería. Perdónenme todos los que los venden. Pero la intención es esa, la intención es decir, es que es mild hybrid y con eso tienes un mejor torque y un mejor consumo. Es correcto, sí, pero en términos reales, esa mejora de consumo y de torque es marginal, es muy pequeña como para que sea perceptible. A ustedes dos, ¿qué les parece el híbrido, digamos, más adecuado o cuál es el preferido de ustedes? Mira, yo creo que a mí, por ejemplo, el híbrido que todos conocemos como Prius, como Ionic, también por un tema de, viéndolo desde el tema de precio, porque los híbridos enchufables ya todavía tienen un mucho mayor precio, pero siguen siendo más baratos que un eléctrico, entre comillas. Creo que el más accesible al día de hoy, pues es el que comenzó, que son los híbridos tradicionales y que me parece un buen primer paso si lo que quieres es tener una tecnología diferente. Probablemente ya después de que tengas el híbrido, muchos podrán decir, no, pues mejor me regreso a un motor muy eficiente, en lugar del híbrido. Y habrá quienes digan, no, yo ya me quedo con un híbrido. O sea, creo que también sirve para darte cuenta qué tipo de usuario más eres Los Mild Hybrid creo que pueden ser interesantes en coches muy pequeños, como un Spark, como algo así, porque te ayuda un poquito el tema del motor eléctrico en arranques y sí te puede dar un poquito de, te siento, un poco de mejor desempeño en coches como de grandes motores. Aparte, también está la ironía de los gobiernos. Tú puedes ver un Premium V6 doble turbo, Mild Hybrid con placas ecológicas. O sea, se supone que eso ya cambió, pero como dices, ahí es totalmente mercadotecnia, porque no aporta nada al motor. O sea, ya estás teniendo un gran motor y una tecnología de Mild Hybrid no te va a hacer más diferencia más que para circular todos los días. O sea, es otro tema. Pero sí, yo creo que los híbridos tradicionales son como los más interesantes para mí. Luis. Pues mira, en el tema de la tecnología, o sea, no vamos a, ¿cuál es más eficiente? Vamos a suponer, ya estamos buscando un híbrido porque queremos un híbrido, porque creemos que es verde, por lo que sea, pero ya estamos en ese segmento. Para mí, el concepto más interesante son los eléctricos de rango extendido. O sea, los híbridos eléctricos de rango extendido, como Chevrolet Volt, como i3, ese tipo de vehículos. Están desapareciendo. Exacto, están desapareciendo, pero como concepto tecnológico es el más interesante porque es el más eficiente y es el que sí puede llegar a llevarte muy lejos con un tanque. Vamos a dejarlo así. Este sin necesidad, sin necesidad, aunque se pudiera, sin necesidad de conectarte a la red para recargar baterías, etcétera. El segundo concepto más inteligente después de ese, en mi punto de vista, son los híbridos plug-in, porque sí, conectas, recargas, puedes llegar a no usar el motor de combustión, etcétera, y obviamente tienes un muy buen rendimiento. Los híbridos tradicionales, normales, con motores en paralelo o en serie, un híbrido, perdón, un eléctrico y uno de combustión, no se me hace tan buena relación valor-precio, perdón, tan buena relación de eficiencia, el valor-precio es el mejor porque son los más baratos, pero la eficiencia no es tan buena si lo que se está buscando es eficiencia, que en teoría para eso se movería uno al segmento de los híbridos. Y todos los mild hybrid se me hacen una broma mal hecha, o sea, ram mild hybrid, este, como por qué o para qué, o sea, para gastar una cucharada menos de gasolina al mes. Por mercadotecnia, hombre. Claro, por mercadotecnia, pero para mí la mercadotecnia no te da un buen producto, te hace creer que compras un buen producto. Es correcto, a veces hacer creer es más importante que ser real. Ah, no, claro, por eso se vendían tantos aveos y zuros. Por eso, existen los cirujanos plásticos. Definitivamente. Para eso se creó el Photoshop. Sí, definitivo. Pregunta cualquier muchacha de Instagram y le va a decir que sí, que parecer es mucho más importante que ser. y es lo que les encanta a muchas marcas, yo creo que a todas de hecho, promover, o sea, el hacer, el aparentar que su producto es el más, es la compra más inteligente que puedes hacer. de eso se trata de eso se trata la mercadotecnia. Sí, es correcto, ¿no? O la más inteligente o la más emocionante o la más bonita o la mejor que pudiste haber comprado por el motivo que creas que haya comprado. Ahora, en términos de eficiencia, hoy en día, tomando en cuenta que tanto I3 como Volt fueron conceptos que, estoy de acuerdo con Luis, eran, y digo eran porque ya ya se van, ya se van, ya se mueren. Ya, ya no existirán. Entonces, hoy en día, el concepto más interesante de Ibrus, en mi opinión, es el Club de Handbrake. No es el mejor valor por tu dinero. Sí, pero sí es el más interesante, el más inteligente. Es el más interesante porque te dan realmente los dos mundos. Un Prius, pues, es un coche de gasolina con buen consumo y ya, con una enorme desventaja y esa desventaja, me gustaría hacer aquí hincapié, ¿no? Esa desventaja tiene que ver con comprar un híbrido semi nuevo. Mucha gente me pregunta, yo tengo una sobrina que vive en California y me decías que me ofrecen un un Civic híbrido 2011. Está buenísimo, o sea, se ve entero y es barato y por la gasolina, no, 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 espérate. Ese coche está a punto de cambiar la batería y tu batería va a costar tres mil dólares más bonos de obra. ¿Pero por qué tres mil dólares y una batería vale 250 dólares? Me dices, ¿no? A ver, la parte que no sabes, porque pues obviamente los coches le tienen muy sin cuidado, o sea, la parte que no sabes es que los híbridos usan una batería mucho más grande y la vida promesa esa batería es de ocho años y cuando la tienes que cambiar pasará eso. entonces, si vas a comprar un híbrido semi nuevo, yo no te recomiendo comprarlo con más de dos años. ¿Por qué? Pues para que puedas usarlo otros dos o tres y venderlo todavía a algún incauto que pueda sacarle otros tres. Cuando ya esté cerca de los ocho años de vida de tu coche, nadie te lo va a comprar. O sea, por eso el valor de reventa de los híbridos sobre todo en México son muy bajos. Entonces, piensa no dos veces, mil veces antes de antes de comprar un híbrido semi nuevo o usarlo. Vamos a un corte, Carlos. Sí, nuestro teléfono 33-18-80-76-41. Vamos a un breve corte comercial, amigos, y ahorita regresamos con más aquí en Autoestel. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Autoestel y vamos con preguntas. Alonso. Sí, por acá nos felicitan por el programa. Gracias. Dice que nunca nadie se había preocupado tanto por nuestra seguridad, que sí hemos pensado en ser candidatos. ¿Candidatos de qué? Perdón. Algún puesto público, me imagino. ¿A qué se refiere con que nadie se ha preocupado tanto por nuestra seguridad? Yo creo que por lo que dijimos al principio de a lo mejor de lo de Malek y de cómo buscamos la seguridad de las personas en el coche, o sea, pero no hemos pensado, bueno, yo no he pensado y creo que ninguno de ustedes dos también, ¿verdad? Ofrezco las más sinceras disculpas a quien por algún o otro motivo día pensar que yo pudiera ser un candidato a un puesto público. Perdón, no, yo soy honesto, discúlpenme. Siento decepcionarlo, ¿no? Exacto. ¿Qué comprarían, un Mazatres hatchback tope de gama o un Golf tope de gama? En este momento un Mazatres y sin pensarlo es un mejor ¿no? Sí. Sobre todo ¿por qué? Pues ya hay una nueva generación del Golf. Yo solía decir que entre esos dos, si vas a usar más en ciudad, compras el Mazatres, vas a usar más en carretera, compra el Golf. Que el motor del Golf funciona mejor en carretera que en ciudades y funciona mejor que el motor del Mazda en carretera. O sea, los rebases y eso son más, digamos, agradables incluso en el Golf que en el Mazatres. Pero ahora con el Mazatres Turbo que obviamente va a ser más caro, ahí ya tendrías que ir a la comparación contra un GTI probablemente. Y el GTI es un coche ahí sí ya más equilibrado en curvas y eso que el Mazda 3. Pero su motor no va a tener tanto torque. Y el Golf tiene suspensión trasera independiente, el Mazda no. Entonces, si lo vas a usar de una manera, digamos, más radical, probablemente el GTI sea más adecuado. Si lo que quieres es solo un buen coche con un motor con un gran empuje y más, mejores acabados y eso, el Mazda 3 va a ser el más indicado para ti. Así es. Porque nos preguntan, a ver, ustedes creen así, sin temas políticos, que fue mejor, que es mejor comprar para patrulla Toyota's Tacoma que Ford F-150, Ramos, Silverado, o sea, si fue la mejor compra del gobierno haber puesto Tacomas como patrullas. No, de hecho Sedan es la mejor compra. A mí, a mí que sean pick-ups me parece una tontería. Ah, pues hay lugares donde hay que llegar en una SUV y en toda la caja. Pero poner pick-ups pone en riesgo la vida de los policías que van en la caja. Eso es un absurdo. A mí me parece más allá de lo absurdo. Incluso a los que van en cabina. palabras para describir lo mala que es la decisión de usar pick-ups como policía. A menos que solo fueran para dos policías que van adentro de la cabina. Ahí sí. Y aún así los policías ni los eventuales criminales detenidos deberían ir en una caja de pick-ups. Es un riesgo inmenso para sus vidas que me parece que no tiene justificación poner. Ahora, por durabilidad Tacoma está en un nivel similar a F-150 o a Silverado y eso. Pero es un poquito más chica y mucho más chica también. Yo hubiera preferido una estadounidense que la Tacoma. Sí, porque incluso por ejemplo pensando en policías que llevan equipo o sea que van cargando cosas en su cuerpo ¿no? Uniformes, chalecos y algo que por algo que es conocido Tacoma es por ser pequeña por dentro o sea ser incómoda por dentro. Pobres policías de verdad lamento mucho que tengan que ir en esas condiciones dentro de una Tacoma. Así es, o sea los que veían una Tacoma y decían yo sueño cuando manejar una de esas los policías y ahora van a tocar van a decir o sea si querían su rapididad Toyota ahí está la Tundra o sea la Tundra es más durable que cualquier camioneta en su segmento incluyendo la estadounidense las estadounidenses y sí tienen la amplitud necesaria para que vaya gente que tiene piernas y rodillas. Pero es más tragona que las tres estadounidenses juntas. Bueno, ¿qué es todo Luis? Bueno, pues quizás yo pensando en que la decisión de comprar Tacomas no fue por una comisión que alguien recibió fue porque buscaban eficiencia y menos gasto de combustible. También quieres tortilla caliente y frijolito recién hecho. Por favor porque ya se hambre. Pero acuérdate que no podemos ir a comprar nada. No. Pero puedes pedir. Sí, puedes pedir. Puedes llegar al restaurante ponerte en el estacionamiento del restaurante pedir que te sirvan ahí pero no puedes ir a la ventana de autoservicio porque no te pueden servir ahí. Pero aclarando eso que pides desde el estacionamiento que te sirvan ahí lo haces a través de una aplicación. No les que hables al restaurante oiga me trae aquí estoy en el restaurante No te pueden atender así. A lo mejor me faltó canela y mi café. Si te descubre la policía te detiene. Y muy cargante. Y ya ven que el coronavirus es selectivo y dice ah no lo pidió por aplicación ahí no me meto. Además por ejemplo el coronavirus no se suben los taxis. No, no tampoco. A los subes sí. Ajá. Es que trae tarjeta. Sí, a los Dili también. Sí. Yo creo que solo paga con tarjeta. Sí. Y exige factura. Exacto. Me da gusto que el señor Sergio señor Sergio Don Sergio ayer al aire le dijeron Don Sergio un saludo. Ah mira este don señor Sergio contesté no es que ayer bueno Gaby Aguilar en su despedida que mandaste un mensaje dijo ay don Sergio Olivera que gusto un saludo. Don señor Sergio le da mucho gusto que hayas hecho un video de Mercedes Benz en la semana espera que sea más seguido y que se dé cuenta como bueno así dice que se dé cuenta como como Suzuki que ahora trabajan con ustedes y ahí está el resultado de la marca. Enhorabuena un abrazo y un saludo para los tres. Muchas gracias. Pues quédate pendiente porque el lunes hay más videos de Mercedes en mi canal. ¿Por qué será que marcas automotrices son tan abusivas con los costos y la mala calidad de mantenimientos preventivos? Es abusivo que te obliguen a pagar servicios correspondientes a alto kilometraje por tiempo por ejemplo 60 mil kilómetros con menos de 30 mil kilómetros recorridos cambiando piezas que obviamente no es necesario cambiar o peor aún cobrándolas sin cambiarlas porque te las muestran pero no te las entregan. Entiendo que es un negocio pero también es una extorsión o pagas lo que se les da la gana cobrarte o pierdes la garantía. ¿Acaso no ponderan el malestar que generan a los clientes que nos hagan irnos con otra marca cuando se ofrezca volver a comprar un auto y comunicarlo a parientes y amigos? Mis malas experiencias han sido con más de una marca pero la más reciente fue con una marca coreana que empieza con H o sea Hyundai y que no vende tanto como su hermana que empieza con K o sea Kia no cabe duda de que las garantías de muchos autos son un arma de doble filo. Mira hay un par de temas ahí tienes razón con relación a lo del cambio de pesa y si te muestran no te las dan tiene que darte la tienes que exigir no tienes razón con relación al tema del cambio por tiempo o kilometraje entiendo tu molestia yo yo soy el tipo de consumidor que tú de hecho incluso más grave mis dos coches van a cumplir un año en diciembre y tienen dos mil kilómetros cada uno entonces yo a la Jack 6-7 ya tuve que hacer servicio a los seis meses y voy a tener que hacer servicio otra vez en diciembre al Figo me va a tocar hacer servicio en diciembre por tiempo no porque lo me traje ahora ¿por qué es importante hacer servicio por tiempo? creo que Luis está mucho más capacitado para contestar que yo en el caso de los servicios digamos sencillos que son cambios de aceite cambios de filtro etc pues es simplemente que el aceite no hay motores herméticos entonces al motor va entrando aunque no se use humedad polvo etc y eso se va el aceite se va contaminando con el tiempo se va oxidando etc en esos seis meses los sedimentos bla 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 entonces hay que cambiarlo sí o sí y no es por ideas de las marcas es porque un puño de ingenieros trabajaron en ver cuál era la durabilidad de ese aceite de ese motor etc eso por un lado y por el otro lado de las piezas también las piezas tienen caducidad y por ahí decimos los fierros no tienen palabra entonces si hay que cambiar bandas si hay que cambiar hules o sellos o mangueras etc por tiempo como muchos de los manuales de servicio lo indican hay que hacerlo por eso inclusive piezas de metal llantas también etc entonces no son ocurrencias es ciencia y como dije por ahí en otro contexto la ciencia no está sujeta a interpretación bueno vamos a un corte Alonso sí nuestro número de teléfono es 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo y vamos a seguir con preguntas Alonso sí por acá nos preguntan qué opinión tenemos de Ram 700 Adventure tiene un muy buen descuento fui a ver Oro y ya subió de precio mira es muy buena la Ram de hecho si no necesitas doble cabina si necesitas doble cabina hoy la Oro que es la mejor opción la Ram ofrece algo de espacio atrás pero no es una doble cabina real no tiene puertas independientes ni tanto espacio entonces si necesitas doble cabina me iría por eso ¿por qué tiene Ram descuento? porque ya se va a lanzar la nueva y la nueva sí ya tiene una versión con doble cabina real sin embargo va a tener un motor chico es un motor de 1.3 litros 97 caballos y bueno no sé si eso sería realmente adecuado o no habría que manejarlo supuestamente carga 750 kilos cuando Oro carga 650 se me hace raro ¿por qué raro? porque el torque la potencia de la Oro son 140 caballos contra 97 y el torque de la Oro son 141 libras contra 98 de la Ram entonces ¿por qué carga 100 kilos más la Ram sería suspensión caja Luis? hay dos dos temas ahí lo que hace la capacidad de carga de hecho no es el motor la potencia ni el caballaje por lo regular es primero suspensión y segundo transmisión las relaciones de la transmisión se puede tener por ahí va el tema de Ram solo va a tener con caja manual no va a haber automáticas entonces ese es el detalle buenos y bueno buen día al mejor programa de los autos ¿qué opinión tienen de MG? de los autos de MG o sea que manejarlos o sea en teoría son un muy buen valor por tu dinero pero hasta que maneja un coche opino de él o sea antes de manejarlo lo que puedes decir es o sea bien sea mal está bonito está feo está equipado está caro está barato o está en precio yo creo que es buen valor por tu dinero pero hay que manejarlo de MG no les veo nada más que el robot claro de hecho es lo único que tiene el MG me pueden decir si llegará el Honda Fit y si no ¿qué otra opción puede haber? el Honda Fit va a dejar de ser fabricado pronto en en Celaya ¿no? y incluso habrá creo que ya hay una final edition del Honda Fit ya no va a haber para Norteamérica o sea lo hay para Oriente para creo que también para Europa pero no para Norteamérica ¿y qué otra opción habría? con las características del Fit y la calidad del Fit ninguna con las características perdón con las características del Fit sin la calidad del Fit existía no sé si todavía exista el Nissan Note ¿existe? ¿ustedes se acuerdan? creo que ya no se vende estoy entrando a la página de Nissan porque francamente era un coche muy malito el Note pero en términos de espacio no ya no aparece en términos de espacio era el único que te daba lo mismo que Fit entonces ahora ¿qué es lo que puedes buscar en el segmento? lo más cercano es una Stepway que ya mejoró incluso ya tiene cuatro bolsas ya tiene opción con caja CVT y creo que esa es la mejor alternativa al Honda Fit felicidades por el programa ¿me pueden dar recomendaciones de las camionetas marca Bike modelos X30 y M50 por favor? no las he manejado no podemos por eso exacto nadie aquí la hemos manejado ni nada y lo que sí es que las referencias que tenemos de algunos colegas no son las mejores yo manejé la X25 nada más y no me gustó me pareció un coche de los 90 Buick Encore será fiable por el precio me parece interesante tengo mis dudas no me parece mala pero siento que híjole por ejemplo yo compraría un 3008 antes que Encore compraría una 630 compraría incluso una Celtus Turbo antes que Encore no me emociona no me sabes no me llega a ese punto del corazón donde dices la quiero la quiero tener es mal producto no pero insisto no me genera como el platillo que lo ves te antoja comer eso no es la 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 no me produce eso no sé ustedes qué opinión de ella a mí no me parece tan mal producto o sea de hecho la versión ya bajó de precio si la hermana no es buena si hay una o como dice nuestro subsecretario de salud este sirve para lo que sirve y desgraciadamente no sirve pues para lo para lo que no sirve si la última vez que chequé el precio había bajado y la versión intermedia que ya tenía frenado automático de emergencia y todo ese tipo de cosas costaba como un poquito más de 500 mil pesos y me parece que queda mejor en ese sentido para quien quiera algo diferente que algunas que algunas otras marcas que ahí ya entras como dice Sergio o sea entras puedes entrar 3008 2008 incluso pero tiene igual el motor turbo estoy viendo mira cuesta 527 mil 900 pesos la versión intermedia que ya tiene como todos los sistemas de seguridad sonido para algunas personas creo que puede ser un paquete muy bien equipado por no mucho precio y pues diferente a lo que tienen los demás coincido en la parte de no es emocionante por manejo ni por diseño es una camioneta bonita o sea políticamente correcta en diseño y con mucho equipo nada más o sea no no despierta pasiones ni nada de eso yo creo que quien quiere un hatch UV de ese tamaño con el nivel de equipo arriba de lo normal pero sin llegar a premium creo que es una buena opción pues acá nos preguntan quiero cambiar mi Audi A4 que me recomiendan por 700 a 800 mil pesos sea premium o marca general muchas gracias pues si es sedán 800 mil pesos yo creo que ya no alcanza para premium o si pues hay el bueno el Volvo S60 de hecho costaba 600 mil pesos hace poquito bueno si pero esa es una excepción creo que es una buena opción no no siento el S60 con el manejo de los alemanes que si el nuevo A4 quedó muy bien en precios estoy checando perdón que te interrumpa la alcanza para un A4 ya con el motor bueno son todos en 2.0 la versión S-Line cuesta 790 caballos no el 2.0 de 240 190 caballos perdón si el S-Line cuesta 789.900 no si mira estoy viendo el CD3 sedan cuesta 720 y es el 720 y yo me iría por un CD3 ahora un paréntesis rápido se dan cuenta como todas las marcas subieron muchísimo han subido excepto las premium que han subido pero no tanto si pero no te preocupes mañana suben todas incluyendo las premium claro claro no es preocupación es una observación que vehículo me recomiendan comprar si ya no se producirá el Honda Accord ni Fusion ni autos de este segmento Fusion ya no firmado que no haya Accord ni Camry este Camry no estoy seguro de hecho Camry está confirmado que sigue perdón Camry está confirmado que sigue al menos por tres años o sea eso sí está confirmado en Accord yo creo que también este lo que creo es que lo que no sé es si habrá una nueva generación de sus coches de hecho por ejemplo Mazda 6 no habrá una nueva generación de Mazda 6 es un gran coche es una pena que no haya pero no habrá ¿por qué? porque es un coche diseñado para el mercado de Estados Unidos y ahí todo el mundo se va abajo y abajo y abajo y bueno ahora al amigo que mencionó que se dan compra ¿cuál era el presupuesto? ¿800? hasta 800 mil pesos por 100 mil pesos más te diría que te esperaras unos 15 días yo también yo no dejaría de comprar un Accord o ni siquiera un Fusion o un Camry pensando en que ya después no va a haber una nueva generación porque te llevas hoy unos grandes coches a un precio todavía bueno y lo vas a disfrutar 4, 5, 6 años o 3 años de un muy buen coche y si a lo mejor la reventa no va a ser tan buena pero o sea estás teniendo unos muy buenos productos el día de hoy de hecho un mal consejo o un buen consejo es espérense que sea oficial la desaparición este o sea que ya no haya etc y busquen inventario en las agencias van a encontrar un super precio por un super auto que probablemente ahí se compense lo que puedan perder en reventa a quien le importe la reventa por estar descontinuado por el bono que va a traer con tal de sacar el inventario igual incluso si vas a Ford ahorita probablemente encuentres una muy buen deal en un Fusion es un carrazo si ahora otra buena opción también que no consideramos es el para el sedán del amigo es el Clásic C que vale 7.66 y y ya tiene el cuatro cilindros nuevo con 204 caballos de fuerza o sea incluso si quiere llegar a la segunda versión cuesta 8.31 ya vas a tener un poquito más de equipo en mi moto pero ya un poquito más de equipo que es el Exclusive entonces también es una buena opción vamos a un corte y nuestro teléfono 33 18 80 76 41 vamos a un recorso comercial amigos ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo vamos a seguir con preguntas Alonso si la semana pasada me llamó la atención que le respondieron a otro radioescucha que no es válido decir que las marcas generalistas en promedio actualmente hacen los autos con menor ruidos interiores o sea que no podemos generalizar entonces tampoco sería válido decir que en promedio Toyota hace autos fiables Peugeot con buenos terminados Mazda con buen manejo Ford con buenos turbos tampoco sería válido decir que en promedio la CR-V es la mejor de su segmento o sea gracias Alevay mira te voy a explicar por qué estás mal porque hay estudios que determinan todo lo que mencionas la fiabilidad la durabilidad etc los acabados son visibles es así de simple pero los ruidos interiores no hay estudios sobre eso ni son visibles entonces por eso tienes que ir producto por producto listo bueno por acá sobre lo del accidente pues ya platicamos que me recomiendan comprar un Jetta Comfortline o un Virtus el Jetta Comfortline seguridad y motor el Comfortline trainer 1.4 turbo ya el Comfortline pues sí es como el papá del Virtus es un placer es un placer escucharlos y más que nada sus criterios aun cuando haya gente que no los comparta me gusta que sean claros muchas gracias bueno por acá igual comentarios sobre el sobre el juicio muchas gracias por compartirlos Sergio no sé si sea albur pero de que si te acercas más al micrófono por favor a lo mejor es albur sigan siendo cruelmente objetivos gracias a su consejo me gustaba un Kia Rio y ustedes me recomendaron un Fit año 2017 porque por año le meto 20 mil kilómetros al año no me convenció la opción de ustedes pero aun así pero hice la tarea y me lo compré y la verdad estoy muy contento gracias a ustedes me compré lo que necesitaba y no lo que me gustaba muchas felicidades felicidades excelente programa recomiendan una Vitara manual para andar en su ciudad y porque la recomiendan y no le hagan caso a los malos comentarios muchas gracias pues solo si es la Booster Jet ¿no? si así es me recomiendan un Camry 2020 un Accord 2020 o un Stinger 2020 excelente programa a ver ¿puedo repetir? Camry Accord o Stinger 2020 pues depende de lo que quiere ¿no? este creo que el Stinger es mucho más caro pero a lo mejor ahí hay un sí a lo mejor ahí hay un bono o algo así a ver déjame ver yo le diría si si el tema no es el precio y quiere rapidez el Stinger 6 Turbo es que arranca el Stinger básico estoy viendo arranca en 644 mil 900 pesos oye yo creo que lo bajaron de precio entonces que es el básico hay que ver el básico hay que ver en la página en la página en la página de Kia a lo mejor está mal digamos diseñada la página hecha como para que creamos que así son las cosas pero aquí dice que por ese precio es del motor de 3.3 litros 365 caballos ahorita vengo voy por en la parte de arriba donde dice precios ahí ya vienen las especificaciones o sea si está diseñada para que tú creas está diseñada para que tú creas que todos traen eso claro por eso digo o sea está está diseñado para engañarte pero no va así es el 2 litros turbo aún así es un gran motor y creo que sigue siendo más caro que Acord y Camry yo o sea si lo que buscas es un coche equilibrado yo compraría el Acord el Acord 2.0 si quieres algo un poquito más rápido y diferente no te importa el tema del valor de reventa el Stinger pero yo solo compraría el Stinger V6 creo que lo único que realmente le hace diferencia es de ese motor qué gran motor es es un gran motor en un chasis que no lo aguanta tanto así es sí yo también iría por el Acord Touring aparte son 50 mil pesos menos y es un coche mucho más completo en muchos sentidos más que lo que lo que Stinger te entrega tengo un Spark 2020 y quiero saber por qué primero se me acabó la balata del lado derecho y la del izquierdo todavía tiene excelente programa ya los escucho pues por el tipo de lugares donde circulan Luis no van los de su colonia cada fin de semana y solo hay a la izquierda puede ser un factor pero este yo creo que el tema ahí es que un mecánico lo revise diagnosticar por Whatsapp es imposible posibilidades si vueltas a la izquierda que quizás son más seguidas algún tipo de basura contaminación en los frenos que te hizo desgastar más rápido etcétera hay muchas causas un buen mecánico un buen taller o una buena agencia de servicio debe ser capaz de diagnosticar y decirte el por qué si es 2020 en teoría todavía lo tienes en garantía a menos que ya le hayas metido 60 mil kilómetros que lo dudo llévalo a la agencia y que te den realmente el diagnóstico de por qué ¿no? así es Fiat Argo vino a morir junto con Virtus en el mercado mexicano pues no sé si va a morir como tal se venderá pero no creo que sea un producto exitoso si yo no lo pido gracias a su recomendación adquirí una Peugeot 2008 y estoy muy contento con mi compra solo que mi auto venía con una mancha amarilla parecida a aceite con brillo en la mica del clúster abarca un 30 o 40% de la mica y en la agencia me dijeron que le cambiaran el clúster completo sin costo a los 500 kilómetros le he empezado a notar un ruido entre el tablero y el parabrisas no sé si es un ruido de ensamble el cual me quedaron a revisar y solucionar ¿creen que al cambiar el clúster quede con más ruidos en el tablero? muy probablemente es probable sí pues sí bueno por acá nos reportan lugares que están trabajando pues bueno yo creo que hay que reportarlo con las autoridades ¿no? que son las que ¿qué? o alguno de ustedes puede ir a clausurar y no me ha contado ¿no verdad? este no hoy no joven hoy no ah bueno entonces la autoridad sería lo ideal ¿no? perdón hoy no señor joven no me pueden recomendar en orden de mayor a menor de acuerdo a ustedes ¿cuál consideran que sea la mejor compra para un auto de estos que les voy a decir? Mazda 2 Ibiza Gol o sea a ver Gol es bueno si estás si solo quieres gastar 200 mil pesos ¿Polo no? no entre Mazda 2 Ibiza Río o Figo ¿cuál me recomiendan? Río Ibiza perdón este Figo Ibiza entre esos que dijo pero yo si ya puede ir por el Mazda 2 nuevo por Ibiza yo creo que yo me iría por entre esos dos Mazda 2 e Ibiza si si necesitas un poquito más de espacio de Ibiza si quieres mejor acabado e incluso manejo un poquito más digamos emocionante desde el punto de vista de la precisión no de la velocidad el Mazda 2 pero yo compraría un Suiz Boosted Jet en hogares por aquí nos preguntan ¿qué auto me recomiendan con poder y divertido de manejo que no sea tan juvenil pero no nos da precio entonces necesitamos el precio ¿qué sería otro? un Panamera un Panamera sí yo también pensé en eso ¿qué dice poder y qué? y que no se vea tan juvenil o sea que no se vea de chavito pues puede ser un Phantom ¿no? un Rolls Royce Phantom también ¿de que tiene con qué? tiene con qué juvenil no es de hecho uno que no se ve juvenil así de todo un Lamborghini Urus creo que es de Doña pues una SUV pero esa sí se ve bien buchón digo lo siento por los que tengan un Urus es mi opinión personal pero a mí se me hace horrible estoy totalmente de acuerdo pero no se ve juvenil no 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 es lo que quiere ¿cuáles son las SUVs más buchonas? pues yo creo que esa es la líder vamos a buscar cuatro o cinco este si Urus es una no sé si sea la más este la Levante pues sí Levante ¿sabes también cuál se me hace muy buchona? la X6M no sé qué no sé qué sí sí todas las Coupés sí excepto la Q8 y la Cayenne Cayenne y Macan o sea esas funcionan muy bien pero el resto de las Coupés la GLE la GLC la X6 son son buchonas me tocó ver un par de la versión buchón estadounidense un par de ventaigas en en Estados Unidos con rines más grandes que el parabrisas y y y cromo más cromo que un Buick etcétera y si si la ventaiga también se me hace tanto ventaiga como la culina más la ventaiga que la culina este me parece también buchonas pero son buchonas ya de un nivel que dices bueno sí ese ese distribuye ahí sus mercancías pero pero por lo menos lo hacen en un nivel más elevado sí qué difícil debe ser para los por ejemplo no sé los altos directores de o las familias no que de esas marcas tan tradicionales de de lujo clásico y todo de repente ver eso no o sea digo es dinero y están ganando dinero y seguramente por eso están felices claro pero para los tradicionales o los que sí son como que saben de la historia y todo saber ver esas cosas a mí me ha tocado estar en Miami Beach y y ver un Rolls Royce así purple con tornasol sí tornasol con rines de 28 pulgadas y una llanta que es un una cinta aislante alrededor del rin y que dices what o sea duele 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 pero bueno eh vamos a un corte mejoralos sí vamos a un corte mientras nos recuperamos y ahorita les les platico esta otra pregunta nuestro número 33 18 80 76 41 vamos a un recorre comercial amigos ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo vamos con preguntas quedó una pendiente ahí del bloque pasado vamos sí ¿saben qué tipo de aceite o aditivo utiliza Alfa Romeo para que el servicio pueda ser cada 35 mil kilómetros ¿les parece razonable? no, no nos parece razonable ya hemos platicado de eso aquí pero pues eso dice el servicio del Julieta el primer servicio es a los 35 mil kilómetros o un año ¿ah sí? sí el deatro es que platicamos al respecto me voy a ver detalles y si es 35 mil o un año ah pues esto está explicado sí nadie le mete 35 mil kilómetros a un Alfa oye entonces ¿hay que comprar un Julieta para Uber? por ejemplo se va a divertir muchísimo quien lo maneje es que nadie nadie o sea no es capaz de hacer de darte 35 mil kilómetros en un año sin sin algún tema por lo cual tú tengas que llevar al taller bueno eso era antes hoy ya hoy ya te lo da la gran estafa de los híbridos a largo plazo lo siento por los ah bueno que estábamos mal ¿no? y que la gran la que los híbridos sí es como la apuesta a largo plazo es lo que entiendo pero bueno hashtag no no pues igual y mira hay quien nosotros conocemos una persona que ya solo se ve en su vida con un híbrido y está bien o sea pues es su felicidad y quién es uno para arrebatarle la felicidad pues no es correcto me pueden decir si la nueva generación de Siena valdrá la pena pues ¿trajiste la bola del cristal Alonso? no sí la traje pero no trae saldo ¿me prestas? ahorita te lo mando por transferencia ¿no? pero mientras sea saldo yo creo que ya se acabó el programa de hoy ajá pero si puedes ir a una tienda de conveniencias así están abiertas y ahí puedes poner una recarga sí puede ser pero el chiste es que ya es el último bloque del programa entonces no alcanzamos ya no mira ya bromas aparte pues ¿cómo podemos saber? sin manejar sin saber el precio ¿no? a mí me da mucha desconfianza que todos que solo haya híbridas o sea yo me imagino esa camioneta con seis personas más equipaje y una canastilla superior donde va ahí el perico el gato los tres perros dálmatas ¿cómo cómo va a subir por ejemplo de México a Toluca para ir a Valle? ¿sabes? o sea tengo mis dudas entonces si de por sí no me gusta hablar de un coche antes de manejar específicamente la nueva Siena para el uso que se le da a una minivan tengo mis dudas por relaciones a híbrida por el tamaño del mundo y saludos a Diego y Daniel que son sus hijos que nos están escuchando saludos a Diego ¿recomendamos un Corsa 2006? sí manual sí el Citronic olvídalo sí sí ¿qué opinión tienen de un Sonata Turbo? es buen coche no emocionante pero buen coche saludos ¿qué opinión tienen sobre la nueva compañía que está vendiendo autos seminuevos tienen garantía y entregan a domicilio y financiamiento ¿será buena opción para hacerse de un seminuevo? pues no te vea no obviamente solo podría opinar si hubiera yo hecho alguna transacción con la empresa si realmente conociera el funcionamiento etcétera o si tuviera alguien de mi total confianza que lo hubiera hecho no sin esos elementos prefiero no opinar a lo mejor es muy buena a lo mejor no así es opinión de Tracker 2021 EcoSport gracias pues a mí me parece mejor Tracker que EcoSport sí muy bueno buen día a los mejores y con todo y sarcasmo hablando de lo último bueno me imagino saltando la parte del sarcasmo ¿por qué critican negativamente los autos eléctricos? no cumplen con el objetivo del cuidado al medio ambiente o solo simulan todo lo contrario en este momento y en esta región del planeta sí no son o sea ecológicos no son gastan terminan contaminando más que los de gasolina sí tienen el problema de el tiempo de carga la autonomía la autonomía ya está resolviendo pero el tiempo de carga todavía falta un rato para que sea viable andar en un coche eléctrico todos los días a mí me encantaría que fuera viable que se cargara igual de rápido que uno de gasolina por el silencio y el aplomo y el torque inmediato de los coches a gasolina eso me encanta perdón de los eléctricos pero pues todavía no es viable hay marcas que dicen que los mantenimientos deben de hacerse cada 15 mil kilómetros un mecánico al que le tengo mucha confianza me dijo que no que el cambio de aceite debe hacerse al menos a los 10 mil kilómetros y si tu vehículo es turbo lo mejor es hacerlo cada 8 mil kilómetros ¿es cierto? no yo creo que tú le perdía esa gran confianza que le tienes a tu mecánico cambia cambia de mecánico ¿qué auto me recomiendan que me dé más valor por mi dinero un Civic 2019 Centra 2020 Forte 2019 o Mazda 3 2018 ¿para qué? ¿para personal? sí sí o sea ¿cuál le conviene más? yo preferiría el Mazda 3 18 si está impecable se lo conozco si no me iría por el Centra 20 así es y por acá felicitan a Luis por la participación en el en el caso del futbolista felicidades Luis excelente programa estoy comprando estoy comprando entre Rio Hatchback LX Swift 1.0 o Ibiza Stine ¿cuál me da más por mi dinero? así es pero mucho más por tu dinero respecto al exigir que se entregue las piezas que supuestamente cambian ¿por qué hacerlo? ¿acaso pensamos igual en que posiblemente las reutilicen y por qué pensar así? entonces quiere decir que no tenemos garantía alguna sobre el tema de la durabilidad de las piezas las mismas agencias al ver que la pieza está en buenas condiciones la dejan por experiencia propia me consta que en ocasiones no las cambian pues pues cambia de agencia requiero de algo más amplio modelo 2015 o 16 ¿qué me recomiendan? Xtrail o Escape y checa una CRB o una RAP también de esos años felicidades por el programa Bora es un buen producto entre 2008 y 2010 como auto familiar automático ¿cuál? un Bora 2008 o 2010 para familia automático pues es muy tragón es buen coach pero es muy tragón si es tiptronic no recuerdo este pudiera ser recomendable si es de SG no si no es por la edad por la no ajá no es tan fiable tampoco o sea no es terrible pero si no es lo más fiable en el segmento considera un Toyota por la ¿saben si llegará a México la Toyota RAV4 Prime? o la que es la híbrida enchufable no sé no sé y no creo porque el precio en Estados Unidos es incluso allá es un precio alto entonces no sé si o sea no sé si si pueda hacer Toyota traerla un precio de una Cupra Ateca por ejemplo o sea ¿por qué comprarías una RAV4 Prime en lugar de una Cupra Ateca? ajá ¿qué camioneta me recomiendan que no sea que no cueste más de 500 mil pesos que tenga buen espacio trasero para dos sillas de bebés y una niña de 5 años dos sillas de bebés y una niña de 5 años hasta 400 mil pesos la RAV4 hasta 500 perdón hasta 500 la RAV4 básica creo que sí entra ahí podría ser sí yo creo que sí sería la mejor opción o una Tiguan es una muy buena opción en espacio la Tiguan va a ser mejor disfruto mucho escucharlos necesito su opinión tengo un Lincoln MKZ quiero hacer funcional la pantalla de mi Lincoln Touch no he logrado actualizar el navegador lo traté de hacer en la agencia y en la página y no se ha podido ¿me pueden dar alguna otra opción? agradezco primero que envidia que tienes un Lincoln MKZ sí yo te recomendaría hablar a la asistencia a Lincoln cuando lo quieras aprender nos dices si en la agencia no lo lograste habla con ellos y ves o mándame tu caso por email mi email es Sergio guión bajo Oliveira de Melo está en mi Twitter en el perfil de mi Twitter está mi email y mi Twitter es Sergio Oliveira M y pues igual te mando con te mando casa a la gente de Lincoln en México a ver si te pueden ayudar sí porque ojalá que sí sea compatible hardware con el nuevo software si no pues el poder humano que lo puede hacer pero quién sabe sí y cuando lo quieras vender nos dices este por acá nos mandan otra vez negocios que están funcionando pues bueno la autoridad es la que puede hacer algo ingeniero Sillas puedes mentir el mito de los vendedores que dicen que el control de estabilidad funciona en todas las curvas regulando las vueltas las llantas para que no se volteen los vehículos no no funcionan todas las curvas exacto funciona solamente cuando se necesita en la curva que se está perdiendo adherencia que se está perdiendo control nada más así es siempre me guio por sus comentarios me interesa la MGHS por su garantía servicio gratis y equipo pues sin manejar no no podemos opinar así es muchas gracias Alonso muchas gracias Luis gracias amigos por escucharnos que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho estamos en semáforo rojo y nos vemos el lunes 3.30 a la tarde gracias